Ante el lleno total de la macroplaza de Nogales con capacidad para 15.000 personas, se llevó a cabo el cierre de campaña de la fórmula del Partido Revolucionario Institucional, conformada por el candidato a la presidencia municipal de Nogales, Abraham Sayed, hacia la diputación federal por el distrito número 2, Miguel Pompacorella, además para la diputación local, sector Nogales Norte, Jorge Frey, y en la candidatura a representar Nogales Sur, Miguel González Tapia. Los aspirantes fueron acompañados por el candidato a gobernador, Alfonso Lía Serrano. En su discurso, el candidato a la alcaldía señaló que esta vez el compromiso con la sociedad nogalense será el triple. Además dijo que sacará a la ciudad de la enorme deuda que deja la administración actual. Voy a hacer lo que hice el 94, lo que hice el 2.000, pero mejorado al triple, porque la tercera vez mi compromiso es triste esta vez con ustedes. Estoy muy agradecido, mucho muy agradecido con todos ustedes, que me suelo presidente dos veces y me van a hacer la tercera vez. Por su parte, el candidato a la gobernatura señaló que promoverá un gobierno ciudadano con una política de apoyo a los grupos vulnerables. Además prometió regularizar los terrenos en las colonias populares de Nogales. Vamos a seguir, vamos a seguir construyendo las carreteras que le hacen falta a Nogales y a los municipios vecinos y vamos a seguir construyendo los caminos que hacen falta, el pavimento en las colonias populares y vamos a seguir construyendo las escuelas, hospitales y las clínicas que hacen falta y vamos a regularizar los terrenos de las colonias populares. El candidato al gobierno de Sonora declaró que el PRI recuperará a Nogales e invitó a la ciudadanía a votar por un gobierno honrado con la fórmula de su partido. Para Telemax, informó desde Nogales, Sonora, Eduardo Alfonso Félix. Gracias por ver el video.